... Acuerdos de tipo de seguridad y fundamentalmente una intermediación colombiana, una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela. He hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho y con sectores de la oposición, quizás los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política. La paz política en Venezuela puede ser también. Paz política en Venezuela. Veía yo con atención las declaraciones de Petro, una vez llegado ya a Caracas, se reunió con Maduro, por supuesto, como todos deben saber, y también se reunió con lo que él llamó sectores de la oposición. Esto quiere decir, y les traduzco, se reunió en realidad fue con Manuel Rosales, que todos sabemos que es un garante a lo mejor importante, pero que no representa o aglutina a todos los sectores democráticos y de la oposición en Venezuela. Ahora habla de que él podría ser un garante de las elecciones o de una llamada transición. Lo que sabemos, por lo que hemos ido recabando información, y tras todo el show de ayer con la presentación de Tarek El Aysami, es que probablemente dentro del chavismo madurismo se avecinan luchas intestinas, porque obviamente ellos no quieren entregar el poder. Y entonces veía unas declaraciones un poco más tempranos del expresidente Duque, que decía, no puede ser entonces que Colombia, a través de Gustavo Petro, se convierta en garante de unas elecciones que a todas luces sabemos que no están siendo democráticas, porque no dejaron participar a María Corina Machado ni a su candidata Corina Lloris. ¿De qué estamos hablando? Se preguntaba él entonces. Entonces, Colombia ojalá se apegue a la política de Estado de defender la Carta Democrática. Preguntaría yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de negociación podría estar planteando Petro, que además tiene un país con un montón de crisis y en donde ahora se pretende llevar a juicio a un expresidente? Sería la primera vez que se lleva a juicio a un expresidente, y estoy hablando de Álvaro Uribe. Esta pregunta se la voy a hacer a mi primer invitado, que sabe un poco más que yo del plano internacional. Luis Pecha Arteaga, a quien van a ver ya de inmediato en pantalla, consultor político e internacionalista. Luis, ¿cómo podemos interpretar esta visita de Petro? Además de esas palabras diciendo que se reunió con la oposición, cuando en realidad sabemos que se reunió solamente con Manuel Rosales. Y si él hubiese querido reunirse quizás con la persona que todos los venezolanos votaron, y es la que ha tenido la mayor participación y apoyo por parte de venezolanos dentro y fuera de Venezuela, era María Corina Machado. Quizás cualquiera hubiese podido fomentar ese tipo de reunión. Hola Sasha, buenas tardes. Y buenas tardes para tu audiencia. Sí, yo creo que lo que sucedió hoy es un revés para ese esfuerzo que precisamente Petro está intentando llevar como mediador, digamos que intermediario entre este gran problema que se está dando con relación al tema electoral en Venezuela. Precisamente, como dices, hay un problema de credibilidad de los actores con los cuales está hablando. Si se confirman los rumores que hasta ahora nadie ha desmentido con relación al hecho de que solamente conversó con Manuel Rosales, pues estamos hablando que Petro discriminó a buena parte de la oposición política de Venezuela que está representada, tal y como decías, en portavoces como María Corina Machado, Corina Lloris o el propio Gerardo Blight, quien ha sido la cabeza del proceso de negociación. Así que falta por aclarar mucho sobre qué es lo que está sucediendo con relación a esto, pero no podemos obviar tampoco que esto es un proceso de negociación que es una especie de negociación dentro de la negociación. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a tan solo días de dos fechas muy importantes. La primera, el 18 de abril, en el cual vence las licencias emitidas por Estados Unidos hace seis meses con relación a la actividad petrolera y otras actividades que habían estado sancionadas hasta ese momento por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la administración de Nicolás Maduro. Ese día vence, así que debe haber, digamos, gestos por parte del chavismo o negociaciones en puertas con relación a las condiciones electorales que vienen. De lo contrario, pudiésemos estar viendo un retroceso con relación a esa licencia otorgada y una vuelta a la política de sanciones. Eso en primer lugar. La segunda fecha importante, el 20 de abril, y está estrechamente relacionada con esta fecha del 18 porque es el periodo límite para las sustituciones de candidaturas que se puedan ver reflejadas en el tarjetón electoral de las elecciones del 28 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 20 de abril la oposición tiene la oportunidad de cambiar ese nombre que en este momento tiene el diplomático Edmundo González Urrutia que es conocido como candidato tapa, por decirlo de alguna forma, o guardapuestos de la oposición con relación a la candidatura. Y postular a un hombre que idealmente sería el de Corina Lloris, pero que hoy, por informaciones que se saben, está bloqueada esta candidatura. No hay argumento jurídico para bloquearla, pero en la realidad lo está. Y la oposición debe saber, decidir y, bueno, precisamente negociar en este momento cuál va a ser la ruta con relación a este nombre que finalmente será el de las elecciones. Luis, ¿y tú realmente tienes algún tipo de confianza en ese pronunciamiento que yo creo que todos estamos esperando de Estados Unidos? Porque cuando te pones a analizar un negocio mínimo que tú puedas hacer, aunque sea en un abasto, como decimos en Venezuela, ¿qué negocio podemos llamar bueno si yo te entrego todo a cambio de nada? Prácticamente no hemos recibido ningún cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Esto se puede, digamos que, traducir en una burla, en rechifla, en la mofa más grande, a lo mejor, de la revolución, ante lo que creíamos que era un acuerdo que podía beneficiarnos y llegar a tener unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. No es lo que hemos visto hasta ahora. Sí, no, bueno, si evaluamos hasta ahora los resultados del acuerdo de Barbados son muy escasos. Son una derrota completa de la administración Biden, de los países garantes y de la oposición, que bueno, al final la oposición tenía poco con qué negociar para este momento en el que llega la firma del acuerdo de Barbados, pero sí, hasta ahora los resultados son escasos, ¿no? En diciembre se había anunciado, y posterior al tema de la firma del acuerdo de Barbados, que iba a haber un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones políticas. Recordemos que Estados Unidos había dicho que para este mes era un límite para el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas, y yo creo que ya podemos decir que es completamente imposible que María Corina Machado se le levante de inhabilitación. Ya por ahí es una derrota para la administración Biden, ¿no? Ahora, precisamente, que sea el chavismo quien escoja el candidato presidencial de la oposición imponiendo vetos a personas que no tienen ningún tipo de, digamos, transgresión o de incumplimiento a las normativas para postularse a la presidencia de la República, como es el caso de la académica Corina Lloris, que no tiene ningún tipo de traba para postularse a la presidencia, pues es algo que te dice que no hay ningún tipo de garantía con relación a la libertad de la oposición de poder escoger su candidato y que los venezolanos puedan votar libremente, ¿no? Así que hasta ahora el incumplimiento es masivo, es generalizado por parte del chavismo, y hay que ver cuál es la respuesta. Si llega a haber algún cambio de aquí al 18, Estados Unidos hasta ahora ha mantenido un bajo perfil absoluto con relación a este tema, quiero creer que es porque están apostándolo todo a que por esa vía diplomática de negociación y por los canales traseros puedan establecer algún tipo de acuerdo para que hasta de aquí al 18 haya algún tipo de garantía para que la oposición escoja su candidato, pero de lo contrario estamos hablando de un derrumbe absoluto del tema de la negociación y de muy probablemente una vuelta a la política de sanciones, de conflicto, que nos lleva a un escenario mucho más complejo para Venezuela. Y aquí cuando hablas en estos últimos escenarios, cuando dices escenario más complejo, no sé si tal vez te estés refiriendo a que probablemente dentro de las opciones de Maduro una esté a aislarse completamente al nivel de regímenes como el de Daniel Ortega o como el de Cuba. Por otra parte, las posiciones de la administración de Biden han sido como ambivalentes. Hemos tratado de irlas siguiendo. Se han filtrado algunas estrategias por parte de los medios nacionales acá en Estados Unidos, donde la más sólida, por decirlo de alguna manera, porque venía de una fuente aparentemente certera dentro de la Casa Blanca, estaba planteando que iban a permitirle a Venezuela seguir haciendo negocios, o el régimen de Maduro, seguir haciendo negocios con toda la parte del sector petrolera, también por el lobby que había aquí de las empresas que tienen que ver con todo lo que le importa, los barriles de petróleo allá, entonces que iban a extenderlas por seis meses diciéndoles a ellos que probablemente, bueno, que lo que hacían era hacer los negocios por en Bolívares. Yo hablaba hace un par de días con Horacio Medina y me decían, mira Sasha, yo cuando vi esa estrategia publicada en uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, quise creer que era certera, pero parece que hubiese estado escrita por la gente de Chigure Bipolar en Venezuela, porque uno dice, pero ¿quién puede en realidad entender que ellos van a permitir un negocio donde la moneda sea Bolívares? Entonces, digo, realmente, no sé, ¿tenemos algún tipo de confianza de que algo pueda pasar? Porque todos, digamos, hasta el de la casa, la persona con que tú hablas, que tiene alguna conexión con Venezuela, dice, guau, pero entregaron a Ale Saab, ¿qué tenemos ahora para negociar? No, no, la verdad, me gustaría ser más optimista con relación a lo que parece venir de cara a la elección del 28 de julio, pero pasan dos cosas, ¿no? La primera es que pareciera que ni el gobierno de los Estados Unidos ni la oposición política venezolana tiene una mejor alternativa o parece estar dispuesta a otra cosa que no sea la de votar el 28 de julio, entendiendo también que hay un ánimo colectivo dentro del país de querer votar, de expresar su rechazo hacia el gobierno de Nicolás Maduro y el chavismo lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que el chavismo puede seguir apretando y apretando las tuercas, pero no pareciera que van a sacarle del juego electoral a la oposición. Esto es algo bueno y malo a la vez, ¿no? Bueno porque evidentemente la oposición presiona al chavismo haciéndole entender que el 28 de julio va a perder las elecciones, aunque lancen a este candidato Tapa que hoy está inscrito en Mundo González Urrutia, que no le hemos escuchado la voz, pero que muy probablemente le ganaría la elección a Nicolás Maduro, pero malo porque significa que el chavismo va a poder seguir empujando y es muy poco probable que haya una especie de respuesta, tanto interna como por parte de la comunidad internacional, ¿no? Te repito, espero que eso cambie, no sé si hay garantías para que eso cambie de aquí al 18 de abril, veremos qué tipo de herramientas todavía puede utilizar Estados Unidos y la comunidad internacional como herramientas de negociación, pero incluso el propio sistema de sanciones es algo que utiliza y ha utilizado Estados Unidos para ello, pero la realidad es que pareciera que el chavismo está avanzando de igual forma, hacia una elección bastante cerrada, con muy pocas posibilidades de elegir libremente para los venezolanos, y la respuesta política por parte de los actores pues parecer es que no hay mucha alternativa para responder al respecto, ¿no? No hay alternativa y la pregunta que todos están haciendo en Venezuela en este momento es si debemos de una vez descartar que vamos a poder en algún momento votar por Corina Lloris. La voy a dejar ahí para que me la respondas al principio, al regreso, mejor dicho, de esta pausa. ¡Gracias!